Vamos y caballeros, nos vamos con los temas nuevos, discos nuevos que en esta noche traemos muy especial para los novios y se llama se titula en esta noche las formas de amor, un tema nuevo, disco nuevo para mi carnal, el difamado Solra Y todas las estrellas del éxito, los reyes del maldito imperio Vamos a verla Todos con las manos arriba Y va para aquellos que no agarraron pareja, vámonos a verla Se llaman las formas de amor Échale La Sol Ese Terco Y el Emilio Bravo Y ahora el tambor Vamos a verla Todos con las manos arriba Esta noche mi carnal Funciones Martín ya presente Los grandes amigos del sonido venió Esta noche mi carnal El Chepe Hermanos Castellanos nos acompañan Formas de amor Estamos con las manos arriba Amor Vamos a ver Esta noche los padrinos de Velación El señor Lázaro Barranco Y Sofía Campohermoso Yo te dejo libertad Esta noche los hermanos del novio Esta noche para Sofía García Y esposo El amigo Pablo García y esposa El amigo Eric Jonathan La Sonda USA Esta noche mi compadre Sonido Apocalipsis Venga el acordeón Venga el acordeón Venga el acordeón Venga mi compadre Apocalipsis El príncipe El príncipe Andele, andele Qué, 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 qué Es sabor Sí, yo te río yo Amor 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 Zodigo y pis Zodigo y pis Arturo Ortiz Arturo Ortiz Se llama Formas de Amor Vamos a bailar Esta noche el saludo para los novios Muchas felicidades El amigo Pedro García Y Teresa Lima Ya llegó la colota Mi compadre el sonido Jim Valle Si, si, sin exceso Con un vaso Y con un café Y con un vaso Los grandes amigos del sonido ladrón Todo el stand Echa el inquieto Torres Si, 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 sin exceso Yo le dejo el inquieto Que quiere su respectivo vocalizoso Y que más me da Lo que hagas tú Tu tiempo Vamos a bailar Y con un barco en alta mar Hable a las estrellas del éxito Se ha supuesto A mi puerto Un choc Nosotros te han difamado Solra Ey, Solra, yo sé Y venga el acordeón Y venga el acordeón Venga el sabor Venga el sabor El príncipe Esa noche mi pequeño Dani Ajá Con el tambor Con el tambor Venga el tambor Arturo 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 Ortiz Arturo Ortiz Con el que representa Se llaman las formas de amor De las estrellas del acordeón Cumbia Música Esta noche el amigo Chano Lima Mi esposa Y en su cinturón Los grandes amigos del sonido vagabundo De las estrellas del sueño Si, si, sin exceso El único invasor Esa noche la familia Ortega Que nos acompaña también desde Wisconsin Música Yo te dejo libertad A mí que más me da Lo que hagas tú Por tu tiempo Si Tu barco en alta mar No sabe la pena Si nuestro amor A mí fue todo Damas y caballeros Pues hoy nada más El tema nos dijo Las formas de amor Como no Pues en esta noche Un tema de mi carnal El famosísimo Sol Rack Todas las estrellas Del éxito Un saludo especial para ellos Y bueno Hoy en esta noche Avanzamos Y bueno A mí ¡Suscríbete al canal!